Continuando con la explicación de los chicos de esmate de octavo grado pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.1 recordando el sentido de la proporcionalidad directa Ahora, al hablar de la proporcionalidad directa mi asistente es hablar de esta expresión que tenemos aquí en nuestra pantalla ¿Qué te parece mi asistente? Y es igual a X donde A se le conoce con el nombre de constante, ojo lo que estoy diciendo Y la palabra constante mi asistente eso significa de que no cambia su valor, se mantiene, ojo lo que estoy diciendo Ahora, ¿qué te parece si empezamos a explicar ya lo que es este problemita como decía mi abuelito por ahí pues cayendo el huerto soltando el llanto papá Porque los chicos están esperando ya las explicaciones de Rugama, ¿qué te parece? Ahora, el problema dice así, cuando un ciclista se desplaza a 90 kilómetros por hora El tiempo es X hora y la distancia es Y kilómetro Como pueden ver ahí en su pantalla tenemos lo que es X horas y Y representa lo que son los kilómetros O sea, X representa dicho de otra forma mi asistente el tiempo y Y representa lo que es la distancia Ahora, ¿y si ustedes observan? Bueno, dentro de una hora ha recorrido 90 kilómetros Como dice aquí verdad mi asistente, se desplaza a 90 kilómetros por hora Ahí lo tenemos ¿Y qué significa eso mi asistente? Eso significa que podemos decir nosotros lo siguiente ¿Qué te parece si planteamos lo que es la expresión Y es igual a X? Vamos a encontrar lo que es esa constante que es A, como por ejemplo Según en la primera información que tenemos Según la tablita mi asistente En este caso, ¿quién es Y? Son los 90 kilómetros Pongámoslo por aquí pues 90 Y representa lo que es los 90, ahí lo tenemos Igual A, que es lo que vamos a encontrar ¿Y quién es X mi asistente? A, X sería en este caso Veamos, aquí lo tenemos 1 Ahí lo tenemos Ahora Luego, ¿qué vamos a hacer? Sencillito, como decía mi abuelito por ahí verdad Este 1 está multiplicando a la A Va a pasar a dividir O sea que me va a quedar 90 Entre 1 Y ese va a ser igual a A ¿Y eso qué significa mi asistente? Bueno, pues decimos nosotros lo siguiente Podemos decir nosotros para ir aterrizando Como decía mi abuelito por ahí A sería igual a cuánto? Sería igual a, veamos 90 entre 1 Eso va a ser igual a 90 Ahí lo tenemos Por lo tanto, este sería el valor constante Ahora ¿Y qué significa eso mi asistente? Eso significa de que podemos encontrar el valor de Y Cuando son 2 horas Y aquí cuando son 3 horas Como de la siguiente expresión De esta que tenemos aquí Donde Y va a ser igual a AX Y va a ser igual ¿Cuánto es A? Veamos Ya lo encontramos Es 90 Lo vamos a multiplicar mi asistente por X Que en este caso sería Como vamos a encontrar este mi asistente X sería 2 Ahí lo trae Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 90 por 2 sería 180 Y eso significa mi asistente Que aquí me va a dar 180 Completando ya la tablita ¿Verdad? Ahora Ahora En el siguiente Siempre ocupando la expresión Y va a ser igual a X Y va a ser igual Vamos a encontrar este El valor de Y ¿Cómo? Bueno La constante ya dijimos que es 90 Lo vamos a multiplicar por X Que en este caso serían las 3 horas ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno 90 por 3 mi asistente Ese va a ser igual a 270 Y eso significa que aquí me va a dar 270 Ahora Si nosotros venimos de esta expresión Que sería Y es igual a X Y despejamos a ¿Cómo? Bueno Este está multiplicando Pasa a dividir O sea Y Entre X Ese va a ser igual a A Te darás cuenta de que nos va a dar cabalito El valor constante Que es 90 Como por ejemplo ¿Quién es Y? Y es 270 Y X sería 3 ¿Cuánto es 270 entre 3? 90 Ah, el siguiente mi asistente 180 entre 2 Ah, como ya dijimos que Y sería en este caso 180 Y X es 2 Ahí lo tenemos Y entre X O sea 180 entre 2 90 Ah, y si no Lo hacemos aquí mi asistente Eh, nos va a dar el mismo piquete Como decía mi abuelito Siempre nos va a dar 90 Veamos pues si es cierto En este caso Y es 90 Y X sería en este caso 1 90 entre 1 Es 90 Por lo tanto Podemos decir nosotros Para ir aterrizando Como decía mi abuelito ¿Verdad? Si nos dice Vamos a ver Determina si Y es directamente ¿Qué? Proporcionar a X Expresando lo que es ¿Qué? Expresando lo que es Y es igual a AX Podemos decir nosotros Entonces De que esta expresión Mi asistente Nos va a quedar De la siguiente manera De que nosotros digamos Y va a ser igual ¿Quién es A? Es 90 X Ahí lo tenemos Y podemos decir nosotros De que Y Es Directamente Directamente Proporcional A X Bueno pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Te invito a que te suscribas Gracias por ver el video